Afician Mesa de Campeones Volcar, Concesionario Oficial Mercedes Benz Sancor Seguros, estamos Morel Buliés, Sociedad Anónima Ubicada como la primer distribuidora singenta del país En venta de agroinsumos Morel Buliés, Sociedad Anónima Servicio personalizado Chevrolet La mejor atención para tu auto El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros Monitor de presión, Vitran Viaja tranquilo No te olvides, Termas de Río Hondo De temporada todo el año FISPA, los especialistas en inyección electrónica, sendorística y encendido Martínez Sosa Asesores de seguros ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches Elegimos un poquito esta música que lo representa, ¿no? No estamos alejados de lo que le ha pasado al mundo deportivo en los últimos tiempos Este es un micrófono, un espacio televisivo del deporte, del automovilismo, pero del deporte también Y rendimos homenaje también desde aquí a un grande que se fue, que nos dio muchas alegrías a los argentinos Somos generacionales y disfrutamos de aquellos tiempos, por supuesto Nos emociona todavía aquellos momentos de los mundiales y lo que representó para el deporte y para el fútbol argentino Estuvo cerca del automovilismo porque le gustaba el deporte Y más cerca aún está su hermano, Lalo, con quien compartimos una linda relación desde hace mucho tiempo Hemos ido muchas veces al autódromo, hemos andado en karting Es un fiel seguidor de Campeones, de este programa, de Campeones News El programa que lleva adelante Claudio los martes con Nara Jolie De las transmisiones de Campeones por Radio Continental Te abrazamos Lalo, en la semana seguramente lo haremos de forma personal Fuerza, y bueno, el recuerdo, Pablo, para un grande, ¿no? Para Diego Maradona Por supuesto, por supuesto que es, yo digo, no de la Argentina, sino del mundo Porque había que ver la repercusión que todo ello tuvo en el mundo Para darse cuenta de lo que significaba Maradona No solo en el ambiente del fútbol, sino en el ambiente deportivo mundial Y estamos con actividad deportiva Se rindió homenaje, por supuesto, tanto en el Autódromo de Buenos Aires Donde corrió el Super TC 2000, con victoria para Rubens Barrichello Estaba feliz de la vida, a los 48 años siempre tiene esta motivación adicional Del aprendizaje de iniciar un nuevo proyecto Como cuando lo convocó Toyota Argentina para formar parte de esta categoría Y también de Top Race Hay extraordinarias actuaciones como la de Agustín Canapino Ayer nos llenamos los ojos con esa escalada También la del sábado fue muy notoria en la carrera clasificatoria Una actuación sobresaliente también de un jovencito El más joven de la categoría, Nico Moscardini Que alcanzó para Honda la mejor ubicación El mejor resultado con un podio en la tercera posición Y estaremos también repasando las TC Pickup Con dos victorias de Mariano Warner en la plata También la Fórmula 1 El tremendo accidente de Román Grojiam Otra victoria para Hamilton Pero nos vamos a ocupar de lo que pasó en Bahrein Bien, se lo vio contento a Barrichello Y está muy bien, ¿no? Que así sea Sí, además fíjate que no venía muy bien hasta acá Y en definitiva en la quinta fecha Solo cinco fechas Le llevó a Rubinio llegar a ganar en el Super TC2000 Por primera vez con un auto para él En su dilatada trayectoria de tracción delantera Deben ser esos días, Agustín Carapino En el que uno llega a su casa O se baja del auto No sé cuál será el momento Y que dice, hoy estuve bien, hoy hice bien las cosas ¿Qué tal chicos? ¿Cómo van? Gracias por la invitación Sí, fue un día, un fin de semana Para mí me arrancó mal En la clasificación que no pude clasificar Y bueno, obviamente Largando desde el fondo, 22 En el 6 Con el Super TC2000 Que es muy complicado pasar No había muchas esperanzas de hacer un buen fin de semana en puntos Y me encuentro con que terminamos segundos El día de ayer Sumando 15 puntos Contra cero que tuvo Matías Inesperado Esas cosas del automovilismo Que me ha pasado varias veces ya Y por eso siempre tratando de no bajar los brazos Y poner todo en búsqueda De sacar adelante algo que parecía imposible Fue gran atractivo Lo de Agustín en el día de ayer Y se prende en la pelea por el campeonato Con Matías Rossi Que tuvo el peor fin de semana Desde que comenzó el año Nico Moscardini Campeón del TC2000 Ascendido este año al Super TC2000 Brillante, brillante podio No está, en un ratito lo sumamos Vamos con la final Vamos a compartirla El sábado fue complicado Porque llovió durante la mañana La pista estaba húmeda De esta forma comenzó la clasificación Y la carrera clasificatoria Que significó también victoria para Rubiño Barrichello Una buena actuación de Matías Milla Con el Renault para terminar segundo Y a espaldas de ellos Estaban los Honda Tanto del colo Rosso Destacado el día sábado, Pablo Y también la de Nico Moscardini Que allí estaban peleando y luchando A la salida de la curva número uno Es allí donde se engancha Pareciera que hay un roce, ¿no? Y queda perjudicado el colo Juan Ángel Rosso Que venía en la tercera posición Una largada bárbara de Valentín Aguirre Que partía octavo Y en algún momento ahí rumbo a la confitería Parecía tercero Largabas atrás de Matías Rossi Los dos habían escalado bastante Porque él también tuvo sus dificultades En la clasificación Agustín Sí, largaba doce Pude hacer una buena partida Ponerme octavo al final de la primera vuelta Avanzar bastante ahí en ese pique inicial Sobrevivir a los roces Fue una primera vuelta muy áspera Como era de esperar Ahí en el medio del piloto de los seis Y a partir de ahí Arrancó mi primera parte de la carrera Contra Tomás Aguirre Que no lo pude pasar Con muchas vueltas Realmente se decidió bárbaro Y cuando lo pude pasar Después de unas quince vueltas A partir de ahí Estaba con muy buen ritmo Y avancé rápidamente Hasta el tercer lugar Contra Berni Que me dejó superar Lo pasé a Julián Lo pasé a Matías Milla Y después tuve la oportunidad En la última vuelta Con Nico Que me favoreció el pescar Porque de esa manera Tuve la oportunidad de atacarlo ahí Justificadamente desencajado Estaba Rossi Por esa maniobra Con Berni Y otra con Berni Schaber también La batalla era campal Era a un nivel De desaprobación Matías Milla Estaba demasiado áspero Demasiado áspero A riesgo de golpearse Con Santero Como veíamos recién Con Berni Schaber también Que luego Toma Medidas propias Resoluciones Que no son Las que corresponden Decíamos en la transmisión De Continental Que iban quedando Los pedazos Del Renault De Schaber Que de esta forma Sostenía una posición Que parecía el auto No tenía rendimiento Se apoyaban los autos Nico Moscardini ¿Cómo te va? Felicitaciones Gran podio ¿Te tenemos Nico? Un poquito bajito Ahí estamos recuperándolo Cuando vemos Que pasabas A Milla Y te encaminabas Hacia adelante Allí viene Uno de los toques De Berni Schaber Con Matías Milla Que después vamos En un apartado Porque lo merece El análisis más detallado Sí, sí Por la cantidad De cuestiones Un poquito más allá Del límite Que se vieron ayer En la final Del SuperTC 2000 Que hicieron entretenida La carrera Eso es cierto también Pero bueno A expensas De maniobras Antirreglamentarias En muchos casos Rossi no alargó bien Perdió un par de lugares Pero en la curva Uno Se detuvo el motor Y perdió Otros cuatro lugares más Desde allí Comenzó la recuperación Este sería el final Cuando viene el toque De Berni Schaber A la salida De la curva De la confitería Agustín Bárbaras Pero un montón De maniobras Milimétricas Ibas a refrendarlo Luego con la última Con Nico Moscardini Pero cuál es la que sobresale Entre las muchas Que tuviste de gran calidad Entre sábado y domingo Largando allá Bien atrás No sé si elegir una Que Todas fueron buenas En todas pude avanzar Con el único Que tardé mucho tiempo Con Tomás Galiardi Que como te digo No podía encontrar La forma de superarlo Tuve que Hacer un trabajo De desgaste Durante muchas puertas Para recibir pasarlo Pero después Fueron todas buenas Maniobras Y bueno La inesperada Fue la última Contra Nico Que obviamente Cuando quedé tercero Llego por la radio Primero pregunté Si realmente estaba tercero Porque yo podía querer Estarme en el podio Y cuando entro El pescar Me pedían Que me cuide Porque Matías Estaba complicado Y yo quería Quería ir para adelante Así que ahí tenía En medio Una especie de Diálogo conmigo mismo A ver qué hacía Pero quería avanzar Quería buscarlo A Nico Si se me daba La oportunidad Y bueno Se me presentó Porque mi auto Estaba muy entero En ese momento De la carrera A Nico A Nico Se me veía Complicado Ya con Con lo que quedaba De sus neumáticos Sus frenos Y demás Y pude meterme ahí En ese poquito Que me apareció Para meter Ahí estaba Qué linda Referencia Qué linda Salutación Que le haces A Barrichello Agustín Qué lindo Ahí estaba Rubiño Feliz de la vida Hace 25 años Había corrido En Buenos Aires El circuito 6 Con la utilización De la S de Sena En lugar de la bajada Del tobogán Pero disfrutaba De un momento De mucha alegría Para él Su primera victoria En una carrera final Del super Ahí estaba Saludando a la cámara De campeones Qué lindo gesto Agustín Sí Me nació hacerle eso A ver Para mí Rubens A ver Yo era chico Y me voy a correr En Fórmula 1 Y me voy a correr En Fórmula 1 Y me voy a correr En el mundo Ganó un montón De carreras En el mundo De campeonatos Encima vino para acá Salió campeón En Brasil En autos de turismo O sea Un tipo que Encarte en la rompe Viene acá Tras una lantera Y ya gana Un diferente Un distinto Y que tenga la humildad De venir a correr Con nosotros Después de Semejante carrera deportiva Habla de lo que es él Como profesional Como persona Y también Al mismo tiempo La pasión que tiene El envío La pasión Porque Si bien Creo tenerla misma No sé cómo voy a estar A la edad que tiene él Y encima él Con todo el mundo Que recorrió Entonces Se merece Todo mi respeto Toda mi admiración Y como puse en su momento Soy un agradecido A quienes los trajeron Porque Nos eleva el nivel A todos los que estamos En Argentina Lindo lo que señalás Hasta ese picante La Fórmula 1 Lo que pasó En el fin de semana Colcar Repuestos originales Técnicos especializados Y la garantía de la red En la plata Fórmula 2.0 Rally argentino Y mucho más Campeones Edición digital Adquirila ingresando a la sección revistas De nuestra web